Hola que tal amigos sean todos ustedes bienvenidos a este su canal si se quieren enterar de todo lo que va a suceder en el siguiente capítulo les invito a que se queden hasta el final pero antes de comenzar les recuerdo suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que así no se pierdan de ninguno de nuestros contenidos ahora sin más comenzar en el próximo capítulo veremos que después de Keiklal le pide a Firat que tiene que volver a Francia de nuevo este acepta pero solo será por un tiempo ya que él regresará será muy difícil deshacerse de Firat por otro lado mientras Jigit y Nur desayunaba había llegado el caltero Nur al escuchar que había llegado a alguien y que ese alguien puede ayudarla entonces corre a abrir la puerta para que ese alguien pueda ayudarla pero Jigit no la dejó y aparte de esto ahuyenta el caltero por otro lado Ilmas llama a Nur para saber en donde está le dice que ella no le preguntará al señor Kerem y le dice que este es el gran día de su hijo y que se lo va a perder también le comunica que ella visitaría a la peluquera de Nazan pero ha encontrado a Nazan en la peluquería y se ha puesto a decirle que en una hora toda la verdad saldrá a la luz después de esto Ilmas se retira de la peluquería pero Nazan ha quedado confundida y necesita aclarar sus confusiones ella va atrás de Ilmas para preguntarle que por qué está mirando su reloj a cada rato pero Ilmas no le quiere dar explicaciones a Nazan entonces Ilmas quiere tomar un taxi pero mientras están forcejeando Ilmas se ha soltado y le ha atropellado un carro esto ha dejado en shock a Nazan la cual se retira de allí Ilmas había sido llevada al hospital pero no le había ocurrido nada grave a ella y el bebé Jahid que había abierto los resultados no podía creer esto Jahid le reclama al doctor que se había vendido y lo había engañado la enfermera llama a Jahid porque así Ilmas lo ha pedido por otro lado Nur ha encontrado las llaves y ha dejado a Jigit afuera Jigit todo empapado le dice a Nur que por favor abra la puerta pero esta se niega a hacerlo le dice a Jigit que repare el auto y entre adentro pero este se niega a hacerlo por otro lado Nazan se ha dado cuenta por el doctor que ella le ha pagado de que Jahid ya sabe toda la verdad por otro lado amigos y Clark intentará intoxicar a su hijo para llamar la atención de Jigit y Clark le ha dejado la información a la sirvienta para que le informe a los periodistas y así fue como Jigit se había enterado de que su hijo estaba hospitalizado después de esto Jahid se ha enterado de que Ilmas y su hijo están en riesgo por esto este acepta darle apoyo emocional a Ilmas y a su hijo bueno amigos hasta aquí el resumen del próximo capítulo gracias por su apoyo no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que así no se pierdan de ninguno de nuestros contenidos hasta el próximo vídeo